Bienvenidos a RagerCoffee, yo soy Germán, por favor pasad y ponedos cómodos porque hoy vamos a hablar de Creepypastas. En este caso vamos a hablar del oro de Yamashita. Ayer tocaba Creepypastas, ¿vale? Pero lo he traído a hoy porque ayer como era la noticia, traje la noticia que había sucedido el fin de semana y toda la pesca y realmente estaba como informándome y de todo ese tema, pues por eso hice un pequeño cambio, ¿vale? En cuanto a Creepypastas, me he encontrado muchísimos mensajes bastante contradictorios con qué es y qué no es Creepypasta. Yo voy a dejar aquí una cosa clara, ¿vale? Lo voy a dejar desde el principio. Todo esto, los Creepypastas son leyendas de Internet, son cosas que hay por Internet. Y quiero decir, pese a que todos los Creepypastas pueden decir, esto es más cierto, esto es menos cierto, esto no sé qué, esto no sé cuánto, no olvidéis que la sección en sí es Creepypasta, ¿vale? Todo lo que diga, por muy cierto que sea, si la sección es Creepypasta o por muy cierto que diga que sea, si la sección es Creepypasta implica que no está confirmado, implica que son cosas que hay por Internet y que no hay manera de, ¿vale? Con lo cual quiero decir que nos lo toméis al pie de la letra por muy verídico que parezca porque ya sabéis cómo son estas cosas, ¿vale? Pero eso ha surgido bastante controversia con el tema de esto no es cierto, esto es cierto. Tú defiendes esto, yo no defiendo nada, ¿vale? Yo os traigo historias de Internet, historias que pueden suceder en el mundo real, pueden ser de videojuegos, pueden ser de fantasmas, pueden ser de asesinatos, yo qué sé, las historias que sean como esta, que es de búsquedas del tesoro, como ahora veremos, ¿vale? Pero eso no dejan de ser eso, leyendas, ¿vale? Quiero dejar esto claro porque he visto un poco de controversia. Sin más, vamos a empezar con esta historia, que es la del oro de Yamashita. Para entender esta historia, que realmente es muy, muy chula, hablaremos de Tomoyuki Yamashita, ¿vale? Nos tendremos que remontar a la Segunda Guerra Mundial, todas las grandes historias empiezan en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Esta vez nos vamos a la parte de Japón, donde Japón, al entrar en la guerra, recordemos, Japón, Pearl Harbor, atacó a Estados Unidos, entonces Estados Unidos entró en la guerra, para allá y para acá, toda la zona del Pacífico, ¿vale? A donde vamos es que Japón empezó una campaña contra todo lo que es el más oriente lejano, ¿vale? El lejano oriente. Y esta campaña estaba abanderada por Tomoyuki Yamashita, que me he explicado, que es un general japonés, ¿vale? Al que se le llamaba el Tigre de Malasia. Este hombre arrasó y conquistó y dominó toda la zona de Malasia, Singapur y Birmania, ¿vale? Y con ello también consiguió grandes tesoros, ya que su mayor objetivo, el mayor objetivo de este hombre, era saquear y espoliar y llevarse todo lo que pudiese para financiar la guerra contra Estados Unidos, ¿vale? Recordemos que Japón estaba del otro bando. Pues este hombre saqueó todo lo que pudo, etcétera, hasta que efectivamente, como muchos sabréis, si no lo sabréis, ojo, spoiler, Estados Unidos ganó la guerra, ¿vale? Y Japón perdió. Entonces, lo que es el príncipe, el emperador japonés, le dijo a Yamashita que no viniese a Japón con todos sus tesoros, con todos los tesoros que había saqueado, porque en el momento en que viniese, los estadounidenses se lo iban a quedar todo. Y este hombre en ese momento estaba en las Filipinas, ¿vale? Dispuesto a dar el salto a Japón. Entonces, ¿qué hizo? Vio que Estados Unidos poco a poco iba conquistándole el terreno e hizo lo siguiente. Enterró todo el tesoro, todo lo que habían expropiado por todo por donde habían ido, lo enterró en 150 sitios a lo largo de todas las islas de las Filipinas. Lo enterró y al poco, efectivamente, llegaron los estadounidenses y lo apresaron. No solo lo apresaron, sino que lo ejecutaron, ¿vale? Lo ahorcaron después de la guerra. Fue allá por 1946. Y claro, le estaban preguntando, oye, ¿dónde está todo esto que conseguiste saquear? ¿Dónde está esto? Al final, él no dijo absolutamente nada. Y ese tesoro se quedó enterrado en estos 150 lugares a lo largo de todas las islas. ¿Cómo marcó el lugar del tesoro? Pues lo marcó con hostavillas como esta. Quedaos claros porque ahora después volveremos a ella, ¿vale? Estas hostavillas las repartió entre sus generales, ¿vale? Cada general tenía una de las hostavillas que llevaba hasta uno de los sitios en los que había enterrado una parte del tesoro. Este hombre murió. Varios de sus comandantes consiguieron llegar a Japón, pero otros muchos fueron apresados. Entonces, aquí hay dos partes de la historia. Los que fueron apresados se les quitaron la hostavilla y los estadounidenses empezaron a estudiar qué coño eran estas hostavillas, ¿vale? Qué coño pasaba. Y por otro lado, en Japón, cuando llegaron los generales, pues explicaron que estas hostavillas llevaban a un gran tesoro. Pero claro, los generales japoneses, lo que es todo el gobierno japonés, no querían volver a entrar en guerra con Estados Unidos. Recordamos que estaban en una época de guerra fría. En estos tiempos, nos estamos hablando de los 50, los 60, los yakuza eran muy importantes en todo Japón. Y eran realmente las familias que dominaban todo el cotarro. Entonces, el gobierno japonés les dijo a los yakuza, nosotros como gobierno, nosotros como esto, no podemos hacer nada. Pero vosotros, poned en contacto, buscad vosotros los mapas y desenterrarlos vosotros los tesoros de manera clandestina y así os los quedáis. Así, a lo largo de los años 70, tanto Estados Unidos como Japón se dedicaron a desenterrar muchos de los tesoros y a llevárselos, ¿vale? Un gran porcentaje de todos esos tesoros que habían sido expropiados. Pero realmente había muchos mapas que se habían perdido en diversos sitios. Por ejemplo, uno de estos mapas, mapas como este, este mapa, ¿vale? En concreto, es de un tesoro que todavía no ha sido desenterrado. Así que si vais rápido, si conseguís entenderlo para empezar, y si vais rápido, podréis encontrarlo, ¿vale? Entonces nos remontamos, o sea, llegamos hasta 1970, en el que Rogelio Rosa, que era un filipino, ¿vale? Descubrió que su abuelo tenía uno de estos mapas, una de estas octavillas, ¿vale? Que su abuelo había sido uno de los que había ayudado a los distintos generales a acabar el hoyo con las distintas maquinarias, después enterrar el tesoro, y por una cosa o por otra se había quedado con el mapa. Así que él fue a desenterrarlo. Cuando fue a desenterrarlo, claro, esta versión sí la conocemos, porque este señor sí dio declaración y sí explicó lo que había pasado. Tanto los yakuzas como Estados Unidos no se sabe muy bien que eso, solo se sabe que tenían octavillas y que hubo tesoros que se llevaron, ¿vale? Pero sin embargo, este hombre describió lo que había encontrado, ya que encontró un túnel que llevaba a una cámara que había sido cavada en la tierra, y dentro había decenas de cajas llenas de lingotes de oro. Y no solo eso, sino un Buda, un Buda hecho completamente de oro que pesaba más de mil kilos, una tonelada. Aquí es cuando empiezan las cosas un poco más turbias, ¿vale? Por así decirlo. ¿Por qué? Porque este hombre sacó el Buda y sacó varias cajas de lingotes de oro, ¿vale? No pudo con todas, lógicamente, porque era un tesoro gigantesco. Y nada más salir y llegar a su casa, el gobierno filipino cogió y lo arrestó. En aquel momento el gobierno filipino estaba dominado por un dictador, ¿vale? Que se llama, se llamaba porque murió, ¿vale? Ferdinand Marcos. Y las malas lenguas dicen, bueno, este hombre fue encerrado en la cárcel, ¿vale? A espera de juicio. Y las malas lenguas dicen que Ferdinand Marcos, lo que es el dictador, cogió, cogió el mapa, fue y se llevó todo lo que había dentro de los tesoros, ¿vale? De esta octavilla. Y claro, sin embargo, nuestro querido Rogelio Roxas, un día antes de su juicio, por el que todavía no se sabía muy bien ni por qué estaba siendo juzgado, ¿vale? Les recordemos que lo pillaron, pero no había muchos cargos, era una dictadura, ¿vale? Pues fue asesinado en la cárcel un día antes de su juicio, para que no dijese nada, para que no levantase el polvo y así el dictador se lo pudiese llevar caliente. A partir de aquí, la leyenda de los tesoros que hay escondidos en las Filipinas, como se conoce, el oro de Yamashita, fue cada vez más, más y más porque se estaban encontrando diversas pruebas. Por ejemplo, a lo largo de 1996, fueron a un cementerio japonés que había en las Filipinas y un grupo de gente se dedicó a desenterrar tumbas antiguas de soldados japoneses. Después de desenterrar 67 tumbas, tuvieron suerte y encontraron otra octavilla, otro mapa del tesoro que les llevó a otra localización de uno de estos tesoros. En 2002 consiguieron excavarlo, de hecho, no tenían medios, no tenían todavía facilidades, ¿vale? Entonces, uno de los hombres que estaba murió y otros cuatro resultaron heridos. Pero sí, encontraron otro tesoro en 2002. Y aquí llegamos a otra persona bastante importante, ¿vale? Que es Tram Van Diep. ¿Quién es este hombre? Es un señor que a día de hoy tiene 99 años, ¿vale? Y que en 1992 desenterró uno de estos tesoros. ¿Por qué? Porque se acordaba, él se acordaba de haber visto por una zona movimiento de japoneses, movimiento en la guerra, y dice, hostia, cajas que entraban y no salían, ¿vale? Entonces, este hombre se tiró la mitad de su vida excavando alrededor de unas montañas por las que él sabía que había. Y en 1992 encontró uno de estos tesoros. Tuvo un poco de mala suerte, ¿vale? Porque realmente encontró uno de los tesoros que él denominaba que eran los tesoros más debiluchos, ¿vale? ¿Por qué? Porque encontró una cantidad estúpida, cajas y cajas y cajas de dinero japonés. Claro, era dinero japonés de la época y a día de hoy no se había revalorizado tanto como le hubiese gustado. Pero aún así encontró también multitud de insignias, todas las insignias de los comandantes, ¿vale? Y todos los que son los galones de los comandantes los enterraron en este tesoro para que cuando les pillasen los estadounidenses no supiesen quién era comandante y quién era soldado raso. Se encontraron, se encontró varias katanas ceremoniales y se encontró multitud de cosas que le sirvió para seguir financiando lo que son las excavaciones y encontrar así más tesoros. De hecho, él no tenía hostavilla, ¿vale? Él simplemente es que vio eso. Entonces, los siguientes tesoros no sabía muy bien cómo buscarlos. Entonces, él comenta que se apareció un fantasma de un soldado japonés que le decía dónde tenía que excavar. Pero la verdad es que no tuvo muy buena suerte. Hasta 2015, que de hecho, el gobierno filipino le denegó todos los permisos de obra. Entonces, ya no puede seguir excavando. No se habían encontrado un gran gran tesoro, pero a lo largo de todos estos años se estaban encontrando diversas cosas, diversos tesoros menores, diversas estas que daban pie a que hay muchas más cosas ahí enterradas. Y de hecho, hay varias hostavillas como la que os he puesto que son de cosas que todavía se están investigando, pues, o hasta el punto de que el gobierno estaba viendo que se le estaba yendo de las manos, ¿vale? La gente había muerto en 2002, ¿vale? En 2002 había muerto gente por intentar encontrar tesoros, no sé qué, no sé cuánto. En fin, se estaba yendo de las manos y estaba viendo cómo la gente se estaba llevando el dinero o se estaba llevando lo que encontraban ahí por la boquita. Entonces, se prohibieron todas las excavaciones. Estoy hablando de marzo de este año, ¿vale? Fue un par de mesecitos. Se han prohibido todas las excavaciones y han sacado una nueva ley que dice lo siguiente. Que cualquier excavación que se haga dentro de su territorio tiene que seguir una serie de parámetros. Uno de ellos es que tiene que haber un representante gubernamental allí, ¿vale? Que se dedique a ver qué están haciendo y cómo están haciéndolo, si cumplen las medidas de seguridad y toda la pesca. Pero no solo eso, sino que de todo lo que saquen, ¿vale? De todos los tesoros que saquen, solo el 30% se los puede quedar el que lo ha encontrado, ¿vale? El otro 35% va para el gobierno de las islas filipinas y el otro 35% restante va para el ayuntamiento de la zona en la que se esté excavando. Fijaos hasta qué punto. Claro, las nuevas tecnologías y todo hacen que realmente estos se estén encontrando muchísimo más por todos lados. Es una locura. Y realmente, pensad que estamos en pleno 2017, que pensábamos que todo ya estaba descubierto, que pensábamos ya con las nuevas tecnologías, que no sé qué, que ya estaba. ¿Quién se iba a pensar que realmente te puede ir con una pala y con un trozo de papel a desenterrar tesoros? Es una locura. Y como a día de hoy, en este justo momento, se está haciendo. Me resulta chulísimo, chulísimo, chulísimo. Si tenéis idea de topografía o un mole no sé qué, no sé cuánto, echad un vistazo porque hay varios mapas por ahí por internet rulando, ¿vale? O si queréis dar un viajecito por allí, quizás tenéis suerte, buscáis debajo de una piedra, encontréis lingotes de oro y arreglas la vida. Me resulta chulísimo en pleno 2017 que suceda esto. Me encanta, me encanta, me encanta. Nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Es el sueño de cualquier caza tesoros, de cualquier arqueólogo, no sé cuánto, irse allí y desenterrar un tesoro chulo, chulo, chulo. Y ya nos vemos mañana con otro vídeo. Un besazo enorme. Adiós.